Emi, en tu radio, la computadora musical Emi, en tu radio, la computadora musical La computadora musical La computadora musical La computadora musical Nunca va a dejar a vierme las que Yo soy Revy Ya es tarde Y la computadora musical En el mismo lugar Intentando convencerme y cambiarme En tu radio, la computadora musical No me quieras ver la cara Sé que tú no sientes nada Oye, esto lo hace de Vigo Para el Rey B, Rey B, mi artista No se viene fuerte Le dice, ni como amiga, ni como amante Porque al que pega se le olvida Pa' que estés claro enseguida Ni como amigos ni diamante Te quiero aquí en mi vida Juan P.J. Junior Juan P.J. Junior Y al bonga Mucho comida y Royce la campina Ahora vienes a arrepentir Esa es la idea Esa es la idea Esa es la idea Seguir regando Esa es la idea Y al bonga A mí no se le pega cuando lo pego No se le pide cuando lo pego Y al bonga Con la computadora musical Daniel Tecla Vaya, mini-boop Y al bonga Y al bonga No se llame cuando te borrachas Porque ya, porque ya, porque ya No te quiero como amante Ni como amigo, mero Tú estás loca Ya yo te puse freno Y no me llames Cuando te borrachas Porque ya te cogí la paella Ya se la cogí Daniel Tecla Vaya, mini-boop Y al bonga 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 No te quiero como amante Ni como amigo, mero Tú estás loca Ya yo te puse freno Y no me llames Cuando te borrachas Porque ya, porque ya Te cogí la paella No te quiero como amante Ni como amigo, mero Tú estás loca Ya yo te puse el freno Y no me llames Cuando te borrachas Oye, la gente Retiro nuevo La gente, Retiro nuevo Daniel Tecla Y al bonga Y al bonga Y al bonga Y a mi Y a mi Porque yo te puse el freno Porque ya tengo y la barba engage No te quiero como amante, ni como amigo menos, tú estás loca, te puso el freno, y no me llames cuando te borralla, porque al que pega se le olvida, aquí estás claro enseguida, ni como amigo ni de amante, te quiero aquí en mi vida. No te quiero como amante, ni como amigo menos, tú estás loca, te puso el freno, y no me llames cuando te borralla, porque ya te coquilas, falla.